Temo fallarte y no llegar a ser aquello para lo cual me llamaste con mandamiento muy santo. Quiero correr la carrera de la fe, quiero andar por tu camino, quiero olvidarme del pasado para ver si logro alcanzar aquello a que fui llamado también por Cristo. Quiero correr la carrera de la fe, quiero andar por tu camino, quiero olvidarme del pasado para ver si logro alcanzar aquello a que fui llamado también por Cristo.